Ya es primero de enero. Ahora sí podré cambiar todas las cosas que siempre he querido cambiar. Ahora sí podré ser una nueva y mejor versión de mí. Ahora tengo un libro en blanco y podré llenar todas las hojas como yo quiera. ¿Por qué nos esperamos a que sea enero para decir todas estas cosas? ¿Por qué si todos los días tienes la misma oportunidad que el primero de enero? Y aunque sea miércoles, puedes empezar a cambiar hábitos. O, no importa, si es jueves, puedes iniciar con el ejercicio o puedes aprender eso que siempre has querido aprender. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día es un nuevo libro en tu vida. No esperes a que llegue otra vuelta al sol o un primero de enero para hacer los cambios y adaptaciones que tanto has querido para ti y los tuyos. Cada día que abres los ojos es un nuevo amanecer y estás vivo. Ese es tu mejor día para cambiarlo todo, para hacer una nueva mejor versión de ti. Saca toda esa paja de tu mente y cada día agradece. Date cuenta de lo bendecido, amado y querido que eres por las personas que te rodean. Aunque bueno, si sientes que no es así, siempre puedes venir a terapia y podemos iniciar a trabajar en esos temas. Te deseo que elijas que este sea uno de los mejores años de tu vida. Bonito inicio de mes, semana y de año. Recuerda, confía, aprende, sana. Gracias.